Esta noticia viene de ultimísimo momento porque confirman que la princesa Ana y la reina Camila han enfrentado a periodistas durante actos reales por la salud de Kate Middleton que momentazo se están viviendo en Inglaterra amigos hay que ver que definitivamente la cobertura mediática en estos tiempos se ha vuelto muy pero muy compleja y también esa parte de conducirla porque a veces decimos wow que difícil es ser fotógrafo que difícil es ser camarógrafo que difícil es ser periodista o reportero pero también es difícil ser una figura pública y manejar todo este ambiente tan pero tan difícil, tan complejo es por esto que te quiero contar todo lo que pasó entre la princesa Ana y la reina Camila con unos periodistas a los que se han enfrentado de manera brutal y directa a continuación pues tiene que ver con la salud de Kate Middleton nos vamos entonces a la página web gbnews.com en donde nos comentan que en medio de la recuperación del rey Carlos III y la princesa de Gales por sus cirugías ya sabemos de próstata por el rey y abdominal de la princesa se destaca la labor incansable de la reina Camila y la princesa Ana dos mujeres que están dando el todo por el todo pues sabemos que el príncipe William se ha retirado momentáneamente por la recuperación de Kate Middleton en paralelo y Ricardo III también congela su agenda y el príncipe Eduardo hace apenas un par de días habría congelado su agenda por motivos que aún se desconocen supuesto descanso, otros dicen que salud ante todo esto entonces se ha sabido también de primera mano que la reina Camila Parker estaría demostrando su vitalidad en diversos eventos a lo largo y ancho del día tratando de cubrir la mayor cantidad de apariciones de la casa real compartiendo en esta ocasión en un baile y un evento en donde la jardinería y el impulso de un evento benéfico llevaban la palestra, eran lo principal, lo primordial sin embargo se supo también que cuando éste iba saliendo de este evento hubo un tremendo choque con reporteros que empezaron a preguntarle si era verdad que Kate Middleton estaba en coma de hecho hasta planteaban, bueno de las teorías más terribles que se han podido ver en internet las han llevado a las propias calles londinenses haciéndole preguntas muy pero muy fuertes a la reina Camila Parker la cual le habría dejado claro a los periodistas que está cansada de las mentiras y que no va a apoyar patrañas y mucho menos matrices de opiniones falsas atención con esto y ahora viene la segunda bomba la princesa Ana que ha tratado de cubrir hasta cuatro eventos al día también tuvo un choque brutal con reporteros amigos resulta que un fotógrafo le habría exigido atención, no le preguntó le exigió información sobre la princesa Kate Middleton y hasta le dijo que tenía que mostrarle fotos para comprobar bueno, para que sirviera de fe de vida de verdad que no me atrevo ni siquiera a decir esas terribles aseveraciones que lanzaban en contra de la princesa y su salud y hasta su vida frente a esto la princesa Ana hizo lo propio y se negó 100% a hablar sobre el tema pidiendo y exigiendo respeto para Kate Middleton recordando que es la madre de tres chiquillos y que a la final todo lo que está en los medios puede llegar a las manos de los pequeños que por favor controlen esas líneas tan pero tan fuertes que están tratando de lanzar para adivinar o inventar lo que pasa con Kate Middleton aquí hay que hacer un paréntesis porque te quiero preguntar ¿qué piensas? ¿qué opinas sobre estas posiciones tan aguerridas de la reina Camila y la princesa Ana que han hecho cara que han marcado zanjas en contra de reporteros y periodistas que al parecer busca aupar impulsar matrices de opinión que ya fueron desmentidas porque recordemos que ya la casa real desmintió todo eso del coma que estaba entubada y todo esto además ya fuentes de la casa real también afirmaron que van a investigar porque una periodista española y un canal de televisión español dijeron que la princesa supuestamente estaba en coma cuando es totalmente falso así que veamos por donde va todo ¿no? frente a todo esto yo quiero saber qué piensas ¿qué opinas? pues yo en lo particular planteo que no está bien para nada el acoso y mucho menos el hostigamiento todo el mundo merece el respeto a su intimidad la salud de Kate es privada ella misma lo pidió está anunciando cada vez que hay mejorías cada vez que hay altibajos es cierto pero también se sabe que ella quiere mejorarse lo más rápido posible que pide discreción y respeto para su privacidad porque recordemos que para Kate Middleton hablar de sí misma también es hablar de sus hijos ella quiere resguardarlos y quiere protegerlos así que vamos todos a opinar a dejar mensajes a favor de quienes luchan por la verdad y en contra del acoso y el hostigamiento digamos no más acoso no más hostigamiento por favor acá abajo y también expresemos de qué país estamos escribiendo es muy importante hacer ver que el mundo entero se une en contra de las causas negativas de esas herramientas mediáticas que al final terminan dañando familias te pido eso sí que le des me gusta a este vídeo a favor de quienes luchan por la verdad por la justicia y que dejes mensajes también que presiones el botón rojo que dice suscribirme así como la campanita si es que uno lo ha clickeado para que no pierdas detalle de todo lo que va pasando minuto a minuto momento a momento en este esquema tan pero tan complejo de comprender sobre lo que está pasando con la casa real inglesa y lo bueno es que aquí vas a conseguir siempre contenidos de última hora verídicos con fuentes serias y puntuales que te permitirán saber qué sucede minuto a minuto momento a momento con estos temas tan pero tan interesantes te envío un abrazo lleno de amor y de cariño y te recuerdo como siempre eres la mejor persona en el mundo así que lucha por el amor lucha por la verdad lucha por la justicia gracias por tu tiempo